Así es, rompiendo fronteras, es Dr. Sheikha, Tuti, la Oveja Negra y Los García, hijo Queridos amigos, ¿cómo están? Bueno, acá estamos con este nuevo ciclo de entrevistas con, obviamente, desde la Oveja Negra y Los García, desde nuestro canal de YouTube pero muy particular porque todas las entrevistas fueron realizadas y están siendo realizadas desde el programa La Rocola de Beethoven, en la cual estoy conduciendo y también Sergio Cusca Guardia, el saxofonista de La Oveja Negra y Los García y bueno, estamos muy pero muy felices porque tenemos un montón, montón de amigos que de alguna manera estamos entrevistando desde el lado de la amistad, bandas de toda Latinoamérica y no solamente bandas sino también artistas, humoristas y un montón de gente que se suma a esta propuesta de este ciclo de entrevistas llamado Desde el Cuyo del Mundo. Así que largamos hoy nada más y nada menos que con Martín Mosca Lorenzo, un productor no solamente músico percusionista de los auténticos decadentes sino también gran productor a nivel nacional que es Argentina sino también bueno productor de Los Caligaris, productor de bandas de Bolivia como Los Bolitas, también produjo a Gran Matador, bueno un montón un montón de músicos de todo Latinoamérica y bueno así que para nosotros un amigo tuvimos la posibilidad de cruzarlo en un montón de shows, no solamente acá en San Juan, Argentina también en México, así que les dejamos esta entrevista que salió desde la rocola de Beethoven junto a Martín Mosca Lorenzo de Los Auténticos Decadentes, espero que les guste y bueno compartanla, no se olviden en todas sus redes sociales y esperen que se vienen muchísimas más y muy buenas, un abrazo grande, La Nota junto a Martín Mosca Lorenzo de Los Auténticos Decadentes. Martín Mosca Lorenzo, Martín Mosca Lorenzo no solamente es percusionista de los auténticos decadentes que ya hemos tenido la posibilidad de deleitarnos en la fiesta del sol y en un montón de fiestas ahora el año pasado, exactamente hemos tenido la posibilidad de compartir y hacer un montón de cosas juntos. Martín Mosca Lorenzo es el productor de Los Decadentes y también de un montón de bandas de Latinoamérica, las cuales también está Los Caligaris, también La Vagancia Ecuador, El Gran Matador creo que también de Bolivia y un montón de gente también que mi hermano acá, estoy haciendo el discurso yo solo y no lo dejo hablar y él es el invitado, me hace recordar una película de Porcel que vi yo la otra vez. Ahora le dejo la palabra a Martín Mosca Lorenzo para que para que le cuente a la gente ¿Cómo andas Carlos? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Espectacular Mosca. Bueno, gracias por la gracias por la invitación y gracias por invitarme al programa. La verdad que estamos haciendo cosas los músicos como para poder pasar este momento que nos tiene un poco angustiados porque no podemos tocar en vivo, que es como lo nuestro, ¿no? Es donde digamos la cancha, donde se ven los pingos. Está bueno el laburo de estudio y otras cosas que se pueden hacer sin tocar en vivo, pero tocar en vivo es hermoso, sobre todo cuando lo haces con la banda que tocaste toda la vida. En este momento no se puede y entonces para tirar para adelante, como ustedes están haciendo el programa y yo produciendo desde casa, todos nos vamos poniendo en sintonía y ayudándonos entre nosotros para estar arriba y para no caer a nivel anímico, ¿no? Básicamente es lo anímico lo que nos jode a los que vivimos de esta profesión de tocar en vivo. Sí, el estado de ánimo es fundamental, más que nada cuando no tenés ese feedback de la gente, el escenario y todo lo que se puede hacer es como falta nutrición al alma. Bueno, justamente también como ya lo charlamos la otra vez, estuvimos más o menos al principio de la pandemia, tuve la posibilidad de estar ahí con el Mosca charlando en una conversación por Instagram y me comentaba acerca de un disco que habían grabado con los auténticos decadentes de Ská, me comentó, dice, esto es un secreto, esto es algo que lo estoy haciendo. Han pasado dos veces y se ha clavado un disco, terrible disco. Quiero que nos contés, Mosca, del disco del movimiento latinoamericano de Ská. Bueno, ese disco lo empezamos en el año 2004 y lo grabamos del 2004 al 2007 de forma portátil en los países que íbamos viajando durante tres años, fueron tres años que giramos mucho con los DECA por Latinoamérica y al tener una computadora portátil que bancaba para grabar y poder tener el Pro Tools ahí y una pequeña placa que eran las antiguas, el poder empezar a grabar en la gira fue divertido para nosotros porque nosotros por ahí para hacer un show de dos horas viajamos 10 y estamos 20 sin hacer nada prácticamente, entonces era un buen motivo y bueno, empezamos a ir haciéndolo con Mariano y obviamente con los DECA presentes, pero después se fue sumando un montón de gente y se hizo más grande de lo que se pensó. Los DECAENTES participan en la mayoría de las canciones, pero no en todas, por eso como que no es un disco oficial de los DECAENTES, pero sí es un disco que hicimos entre todos y que con Mariano tuve el placer de llevar adelante desde el primer momento hasta el último, que fue en marzo, abril de este año cuando empezó la pandemia, que como para el cuaderno de cosas positivas, tuve el tiempo para terminar este disco que ya tenía más de 15 años y también en el disco participa mi papá, participa el papá de Mariano, que ya no es tan importante por eso, por la historia son covers de SCA abordados de la forma no tradicional, no es catalanche, sino hecho como se hace en Latinoamérica y por gente como nosotros mal o bien digo, me parece que es auténtico, también las canciones que se eligieron, que eso se fue dando con mi papá o con comentarios de los DECA que siempre tienen ideas geniales, Pablo Rodríguez y otros más. Bueno, después de todo eso, este año se me ocurrió ese nombre Movimiento Latinoamericano de SCA, volumen 1, porque va a tener más volúmenes y fue un placer hacerlo y un placer haberlo sacado después de tantos años que en un tiempo estuvo perdido, Jorge lo guardó durante 10 años, cuando yo fui a grabar el disco solista de Jorge Serrano, yo le dejé ese material y exactamente 10 años después lo fui a buscar a su casa y lo tenía y bueno, nada, fue una alegría porque las otras copias se habían perdido, inclusive se perdieron dos canciones. Qué bueno Che llegar a laburar con con tu viejo ¿no? Sé también que laburás de gira con tu hermano, pero qué bueno que pase eso también en la música ¿no? Sí, totalmente, mi viejo me dejó eso, me dejó muchos valores, pero lo más grosso que me dejó fue como esta cuestión de la música. Yo de chico, si bien tuve una época de deportista, siempre a mí me gustó la música desde chico y si bien al principio tocaba la batería y mi papá era luthier, contrabajista, bajista, guitarrista, pero además fabricaba instrumentos. Fue de los primeros fabricantes de instrumentos en los 60 y en los 70 en Argentina y mi abuela tocaba el piano, o sea, de mi abuela viene mi viejo, mi hijo toca, mi hermano, como bien decís, además de ser productor, de tocar, opera el PA de los auténticos decadentes, así que desde chico trabaja con nosotros y lo de mi viejo buenísimo y tuve la oportunidad de tocar con él, con una orquesta de él, cuando yo ya tocaba con los decadentes, fui a tocar con él una vez a un hotel como un anónimo con mi papá que iba a laburar y después hice varias canciones que salieron con los decadentes, las hicimos juntos y también hizo arreglos en varias canciones de los decadentes, siempre estuvo cerca entonces, buenísimo. Y bueno, nada, un placer. Él me dejó todo, ¿no? Como la música es grosa. Che, Mosca, ¿qué deporte has hecho? Sabemos que sos fanático de Boca vos. No, no, ¿estás jodiendo? No, soy de River, soy de River, siempre me gustó el fútbol, también me gustó el tenis, pero jugué cuatro o cinco años al rugby en Banco Nación, que es un club de los populares de rugby, que estaba en Vicente López. También jugué fútbol de salón en Platense durante tres años antes de jugar al rugby, una cosa muy cambiante, ¿no? Por un amigo, cuando empiezo la secundaria, que recién estaba hablando con él, me llevó a jugar al rugby, pero antes estuve tres años en Platense jugando fútbol de salón y antes de eso, cuando era bien chico, entre los seis y los nueve iba a River como club y mi vieja me llevaba a la cancha, los domingos pasábamos todo el día y cuando venía, cuando empezaba a jugar la tercera, la reserva, ya subíamos a la cancha, después de haber pasado todo el día de pileta, de volei, de tener mi armario en el club para dejar la ropa y a la noche mirábamos el partido y cuando terminábamos el partido nos volvíamos caminando a mi casa, yo vivo a 25 cuadras de la cancha del más grande. Tengo una pregunta, Mosca, ¿cómo fue lo de Juntos para Siempre? Porque ese tema fue fantástico y salió en un momento que recién empezaba la cuarentena, recién empezaba todo esto de la pandemia y ustedes tenían ese tema recontrarmado, fantástico tema, bien hecho, bien grabado, bien editado, parecía que lo hubiesen tenido guardado hace dos años el tema. ¿Cómo surgió eso tan espontáneamente? Qué buena la pregunta que hacés, si vos sabés que no, que no. O sea, yo ahora lo veo a la distancia y es como que... es como lo que le pasó a Alberto con la pandemia, que de repente le critican de que empezó mucho antes. Nuestra canción, yo ahora la... o sea, pasaron cinco meses desde que hicimos la canción, o sea, apenas salió esta cuestión de que nosotros nos dimos cuenta de que no íbamos a tocar por varios meses, automáticamente nos empezamos a extrañar y con Gastón, Gastón había visto algo que había hecho La Pegatina, con La Pegatina que es una banda de Barcelona, y me dice, che, podríamos hacer algo así, me parece que la gente lo precisa, y después otro dijo, che, podemos donarlo a La Cruz Roja, y bueno, y como nada, yo soy productor, tengo acá al estudio, armé tres bases, se las mandé a Jorge, y Jorge cantó el desmotiv de la canción, la primera estrofa, bueno, dejó después, es una canción larga, tiene muchas estrofas, porque cantamos mucho y porque no nos parecía que debíamos pensar en una cuestión pop ni nada, es una canción única en un momento difícil de la humanidad para tirarle onda a toda la gente, entonces la canción es larga. Bueno, él me devolvió eso, Jorge pensó que era para una canción para el programa de radio que tiene Cucho y Gastón en Radio Nacional, que se llama Enciéndanlo para adelante, o sea, nada que ver. Pero Chabón hizo algo que le salió natural y que sentía que estaba pasando en ese momento, cuando se le día que nos volvamos a abrazar, a mí yo lo escuché y le dije, Jorge, sos un crack. De las tres ideas que yo le mandé de música, él agarró una de las ideas y cantó sobre eso. Yo después fui copiando, armando las partes, Gastón hizo una estrofa, yo hice otra estrofa, cantó Diego, cantó Cucho, le mandé a los brazos de los Deca para que graben, la batería, agarré una batería que ya tenía grabada acá en mi casa de una banda de unos amigos de Bolivia, que se llama Los Bolitas. Y después fueron Los Decadentes metiendo cada uno su magia, Mariano afinó un poco las voces, se hizo un poco de postproducción, y nada, lo terminamos y lo sacamos. Claro, mirándolo a la distancia, lo hicimos hace cinco meses. Entiendo lo que vos decís, como que estaba guardado. Te juro por Dios que en diez días teníamos la canción subida, sonando, con un video, con artistas, la verdad que fue mágico, la compañía nos apoyó mucho. Y un éxito. Y aparte que donamos, ya llegó la primer plata a la Cruz Roja, que no es mucho, pero es un dinero que hoy hace falta, y la Cruz Roja es algo que, así como también tocamos varias veces en el Garrahan, es algo que nos representa y que sentimos que va bien hacia ese lugar el dinero, aunque podrían ser otras cosas también. Siempre, todos los años, dos veces por año hacemos cosas a nivel benéfico, que por ahí nadie se entera, y que para nosotros es hermoso. Así que, bueno, nada, hoy cociné veinticinco viandas para un comedor comunitario. ¡Qué grande! Ya hace un par de veces, un par de jueves que lo estoy haciendo, y lo voy a hacer ahora todo septiembre, y son, nada, cosas que está bueno hacer, ¿no? Buenísimo. Es fantástico, y habla de la gente que son. Exactamente. Bueno, eso en realidad, eso que está haciendo ahí en Mosca, es algo que se refleja no solamente en él, sino también en todos sus compañeros, y no solamente en esta parte, que es la parte que no se ve, que por ahí tampoco hay que andar mostrándola, y publicándola, y sacando fotos, pero nos ha pasado, bueno, acá Cuca, es el saxoforista de la Oveja Nery y los García, y quien les habla soy el que trata de cantar, y nos hemos cruzado en muchísimos, muchísimos lugares con el Mosca, y siempre está la solidaridad, o decir, muchacho, vengan, suba escenario, canten, nos hemos cruzado en México, muchacho, venite, Carlos, la verdad que muy buena onda, impresionante, y no solamente es con la Oveja Nery y los García, es con un montón de gente, y a ver, con los Caligari, imagínense, los Caligari son un monstruo en Latinoamérica, yo creo que gran parte del éxito de muchas bandas, es por, gracias justamente a esto, a la solidaridad que tiene ahí en Mosca, y todos los decadentes, porque son grandes, están por los escenarios más grandes de Latinoamérica, incluso han andado por Europa el año pasado, y ellos, nada, son así, como lo ven, yo la verdad que es de admirar, y por eso justamente, el éxito de los decadentes, creo que es reflejo de la humildad del Mosca, y de todos los decadentes. Gracias, Carlos, la verdad que, nunca entendimos otra forma, o sea, realmente nosotros somos así, vos porque nos conocés, y nada, la verdad que nos sale naturalmente, y no hay que olvidarse que nosotros venimos de los 80, y los 80 era todo bastante canuto, nadie, si uno pegaba en un país, no le decía a otra banda, che, venía a tal país que está buenísimo, que hay un promotor, y me parece que tu música puede gustar, es como que siento que era más canuto, me parece que eso, a fines de los 90, empezó a cambiar, a nosotros nos pasó siempre, siempre, siempre que nos encontramos en festivales con amigos, la guitarra, es una canción que invitamos a todos, y es una forma de compartir escenario con las bandas, y bancar en general a todos los colegas artistas y amigos que se prenden, siempre la guitarra, ahora estoy mezclando el foro sol, y en la guitarra hay muchísimos amigos músicos que suben a tocar, y realmente somos así, somos cero carteludo, como dirían en Córdoba, y bueno, nada, nos sale natural, y estamos felices de ser así. Bueno, hermano querido, quiero agradecerte en nombre mío, y acá de Cuca, toda la producción de la rocola de Tobin, y obviamente acá, hay un montón de gente que te está viendo, y bueno, saludarte hermano, agradecerte por el espacio, sé que tenés muchas cosas que hacer, y bueno, nosotros seguimos con el programa, y agradecerte por, por nada, por estar presente. Un tiempo y la buena onda. Dale, muchas gracias, quiero decirles que produje, y compuse parte de una canción, con Beto Cuevas, que participan los decadentes, que se llama La Cumbia del Encierro, la pueden encontrar en Spotify, vincula con Beto Cuevas, porque bueno, es una canción también de él, pero bueno, la produje, salió hace poco, habla del encierro, y canta una señora de 88 años, que se llama Marujita, y en Chile está sonando fuerte, y mi Instagram es Mosca Lorenzo, todo junto, Mosca con K, arroba Mosca Lorenzo. Les mando un beso, gracias Carlos, gracias Loco. Un abrazo grande. Bueno Mosca, suerte. Este sentimiento, es más fuerte que cualquier enfermedad, dicen que después de estar no hay otra, en este viaje yo quiero morir.